Las escuelas del condado de Shelby se comprometen a satisfacer las necesidades y preocupaciones de todas las familias de SCS durante estos tiempos sin precedentes. A medida que los padres preparan a sus hijos para el aprendizaje desde su casa, queremos aclarar un poco la incertidumbre en torno al aprendizaje virtual. Aquí hay un vistazo de cómo podría ser un día de instrucción virtual para los estudiantes de las escuelas del condado de Shelby. Los estudiantes que tomen las clases virtuales seguirán el calendario académico aprobado por la Junta Escolar. Todos los estudiantes tendrán acceso a dispositivos y según la necesidad y la elegibilidad, los estudiantes sin acceso a Internet recibirán un punto de acceso. Los estudiantes virtuales usarán la plataforma Microsoft Teams para participar en vivo con su maestro asignado de la escuela. Al igual que un día escolar tradicional, los estudiantes en grados kinder a 12 participarán en 6 horas y media de instrucción. Todos los estudiantes virtuales recibirán la misma cantidad de tiempo de instrucción por materia, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Educación de Tennessee. Al igual que con el aprendizaje en persona, lo que verá diferente en cada escuela es el horario real de la escuela virtual. Los líderes escolares tomarán las decisiones finales sobre el horario en función a las necesidades del personal requerido para el aprendizaje en persona como virtual. Espera información de la escuela de su hijo sobre cómo será el horario del aprendizaje virtual. Para que el aprendizaje virtual tenga éxito, debemos establecer una asociación única entre todos los educadores, estudiantes, padres y tutores. Aquí hay 5 consejos familiares que le ayudarán a navegar con éxito el aprendizaje virtual. Establecer y mantener un horario. Asegúrense que los estudiantes tengan los materiales necesarios para completar todas las tareas. Ya sea lápiz, papel, el dispositivo, una conexión al internet estable, nombre y contraseña para entrar a las cuentas y lo que sea que necesiten para hacer el trabajo. Proporcionar un ambiente que conduce al aprendizaje. Haga estrategias y procesos para ayudar y asegurar que su hijo haya completado todo el trabajo. Es importante asegurarse de que su hijo o hija complete su trabajo. Pero recuerde siempre que el enfoque principal es el bienestar general académico, social y emocional del estudiante. Si nota que el estudiante tiene dificultades, haga preguntas para identificar la causa del problema. Y trabaje en colaboración con la escuela para ayudar a resolver este problema. Esté atento a los entrenamientos para padres del aprendizaje virtual para obtener más información de cómo usar Microsoft Teams. Continúe revisando nuestro plan SAFE y nuestro sitio web. Para obtener las últimas actualizaciones del regreso a la escuela. Mientras navegamos por un territorio desconocido, pedimos paciencia continua de nuestra comunidad. Somos más fuertes juntos. El coronavirus no nos vencerá. Somos 901. Somos más fuertes juntos. Somos más fuertes juntos. Uno del bordeении flipamos practicing y 했습니다.